Pues estamos ya en carnavales y seguro que más de uno de ustedes está pensando en disfrazarse durante estos días. Una tradición que parece que vuelve a recuperarse después de haber pasado unos años de sequía. Pues bien, nosotros queríamos sugerirles una alternativa con la que poder disfrazarse durante estos días sin necesidad de eso engorroso, de maquillarse, lavarse la cara, en fin. Puede ser, por ejemplo, estas maravillosas máscaras de látex que están viendo aquí. Y hoy nos hemos venido junto a la entrada de la estación de autobuses, que es donde se ubica esta tienda, para poderlas conocer en profundidad, ver un poco cuáles están siendo los personajes de moda y de paso conocer un poquito, un poquito, porque no mucho se puede decir, me han dicho, de la técnica que se utiliza para crear estas auténticas obras de arte. Por eso tenemos aquí con nosotros a la persona encargada de, pues digamos, introducir este arte en España, que es Aldo Beltró. Con muy buena, Alda, y gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Aldo viene desde Argentina, ahí donde le ven. Ha decidido venir con esta técnica hasta Salamanca desde muy lejos. Yo no sé por qué se tomó esta decisión, Aldo. Esto fue en el 2001, cuando fue la crisis de Argentina. Decidimos con mi mujer emprender este viaje. Incierto, pero nosotros, yo soy escultor y una de las partes artísticas era hacer esculturas en goma. Y bueno, tuvimos unos años difíciles, pero con el tiempo nos reconocieron nuestro trabajo y empezamos a hacerlo con las cosas que nos pedían. En este caso son personajes de la actualidad que la gente quiere identificarse. Entonces, en cinco minutos pueden ser la persona o el personaje que quieren. En el caso de, en este momento, es Urangarín, que está en la palestra. Y bueno, nosotros estamos para eso, para que la gente pueda disfrutar, pueda reírse, pasar este mal trago que está pasando en el país. Y eso es lo que me permite continuar trabajando y desarrollando nuestra técnica. ¿Por qué estamos aquí en España? Por trabajo. Digamos que entonces la crisis de Argentina nos vino bien a España porque pudimos traer a Aldo, que nos ha enseñado sus maravillosas máscaras. Siempre hay que buscar el lado bueno de las cosas. Bueno, pues en este caso nos ha permitido conocer a este artista. Me voy a poner aquí porque así ustedes van a poder ir viendo un poco las máscaras. Mientras Aldo nos cuenta un poco cuál es la técnica. Porque esto no surge por casualidad, ni esto lo puede hacer cualquiera. Ha habido una preparación anterior, ha habido unos estudios, ha habido una técnica que ha habido que depurar durante el paso del tiempo. ¿Cuánto tiempo le ha costado a Aldo llegar a este proceso? Nosotros hace 30 años que estamos en esto. Yo soy ingresado al Teatro Colón. Es el Instituto Superior de Arte, lo máximo que hay en la Argentina. Ahí está la caracterización, el vestuario, la escultura. Se ponen en escena los cantantes de ópera y nosotros trabajamos en ese tipo de cosas. La técnica de las máscaras fue un trabajo de largo y de investigación junto con mi mujer y mis hijos. Y bueno, a través del tiempo dimos cuenta que podíamos vivir de esto y sobre todo generar movimiento, que es lo que hacemos. Es una manera de buscarse un poco el sustento y además con algo que divierte, que entretiene, que como decía Aldo, nos permite transformarnos en cinco minutos y ser quien queramos ser. Supongo que la técnica requiere primero de un proceso de elaboración de una escultura como tal de la persona. Pero lo que me maravilla es que Aldo es capaz, con una simple fotografía, sacar en tres dimensiones la cara de esa persona, Aldo. Sí, no es tan fácil, pero junto con mi hija Astrid Beltroco y David Miedes, que colaboran conmigo, que son los dos licenciados en Bellas Artes, han estudiado y saben modelar y hacen esculturas como yo. Y con el apoyo de ellos, a través del barro, de fotos diversas, de distintos perfiles, se va estudiando, modelando y se va elaborando esto. Después viene la técnica del látex, que es la vulcanización, y después la pintura. Abarcamos para hacer una máscara del látex, se abarcan todas las técnicas. O sea, no es pintar un cuadro, no es modelar, es todo. Es todo. El secreto de la máscara es justamente lo que te decía anteriormente, la gente puede hacer cinco minutos y hacer lo que no ha hecho en toda su vida. Es esos cinco minutos, parecerse o desear ser alguien y divertirse. ¿Qué es lo que nosotros queremos y lo que este país hoy está pidiendo a gritos? Hay toda una filosofía detrás, la verdad, en esto de las máscaras, que sé que algún día Aldo nos contará y estaremos muy atentos. Aldo, ¿quién decide qué personajes se hacen o cómo os inspiráis? ¿Ponéis la tele y veis cuáles son los más demandados o un poco quién marca la tendencia de los personajes? La gente, la gente. La gente te va pidiendo y nosotros vemos siempre haciendo las obras, te repito, para mí son esculturas, porque máscaras se venden en todo el mundo. Nosotros tratamos de ser personajes, la gente, y siempre haciéndolo del respeto, para que con el único fin que la gente se divierta. Y bueno, la gente, la que pone la idea y nos dicen qué es lo que quieren. Aldo, supongo que durante estos días que ha habido previos al carnaval, la tienda ha sido un no parar, porque estáis en buen sitio, pasan los estudiantes cerca. Y supongo que muchos de ellos os animan también a seguir con esta afición, porque la juventud es la que más se anima, yo creo, a esto, aunque bueno, hay de todo. No, hay de todo, hay de todo. Sobre todo ahí me llaman la atención los pueblos, la gente mayor, la gente de mi edad, por ejemplo, quiere divertirse. También es una nueva forma de divertirse, eso le llama la atención y bueno, entonces tenemos trabajo. Pero los chicos, los jóvenes, no se quedan con la idea de no hacerlo, sino, por ejemplo, en el caso de las familias se visten cuatro o cinco de un personaje, o del mismo personaje. Por ejemplo, los Simpsons, son varios personajes. Por ejemplo, ahora salió este mono que está en televisión, que es furor. Bueno, también lo piden los chicos. En el caso de la gente mayor, pide personajes antiguos. Antes de ayer nos pidieron de Barcelona, un niñito de la calzada. No, ni un niñito de la calzada. Digo, ¿quién será? Bueno, me puse a investigar y también era un personaje de 15 años. Y eso es un poco, eso es lo que hace la gente, divertirse. Que es lo que realmente queremos. Que la gente se divierta, la pase bien, que se genere un movimiento que nos permita a nosotros continuar viviendo y a la gente que me rodea, que también, que son españoles y latinos, que puedan seguir viviendo. Esa es la intención. No hay otra. Que mi gente, que son jóvenes, que son chicos que recién empiezan, tenga la posibilidad de poder continuar sus estudios. Bueno, vender máscara nos permite todo eso. Y de vivir de esos estudios, porque como Aldo ha dicho, pues su hija conoce muy bien esta técnica. También el novio de su hija, que ha salido de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca. Bueno, pues vemos que esos estudios, realmente, aunque parezca mentira, en tiempos de crisis, sirven para algo. Y sirven para hacer cosas realmente útiles y bonitas. Piénsenselo, anímense un poco a estos carnavales y disfrácense.